Hola a todos, este vídeo está dedicado a un compresor de frigorífico averiado, que tiene una de las bobinas dañadas. En un vídeo anterior ya realicé medidas en la escala de ohmios con el polímetro, no las voy a repetir ahora para no alargar el vídeo. Os remito al vídeo anterior, aquí abajo os pongo el link, y en dicho vídeo mostraba que las bobinas del compresor tenían un valor de 42,3 ohmios la bobina de arranque y 9,8 ohmios la bobina de trabajo, la que siempre está alimentada. Por lo tanto, hay un desfase excesivamente alto entre un valor y el otro, deberían estar un poco más igualados, y nos da a determinar que la bobina de trabajo está seriamente dañada, prácticamente está cortocircuitada. Esto daba un consumo en amperios de 13 amperios al intentar arrancar el compresor. Pues nada, en este vídeo vamos a hacer la última prueba, ya por descartar definitivamente de que el compresor está totalmente averiado, a ver si todavía hubiera alguna posibilidad de poderlo arrancar, pero bueno, ya digo, con este valor de bobinas no vamos a conseguir nada. De todas maneras, vamos a verlo. Abrimos, este es un compresor del modelo antiguo, de los que llevan relé de arranque, no es de los que llevan PTC, ya digo, de estos compresores ya pocos vais a ver, a no ser que sean máquinas muy antiguas, y nada, lo que hacemos es desmontar, lo tengo desenchufado, hay que decir, por eso puedo meter el destornillador sin problemas, desmontamos el sistema de arranque, el relé de arranque del compresor, lo tenemos fuera, esto alimentaría la bobina de trabajo y este otro la bobina de arranque, que serían los terminales que tenemos aquí, ahora lo veremos más en detalle. Sacamos el terminal común, que lo tenemos arriba, y dejamos el embornado del compresor totalmente libre. Para hacer la prueba del arranque directo, lo que vamos a hacer es utilizar un cable, sencillamente, con una toma de enchufe, al mismo le he conectado en los extremos dos conectores Faston, y a uno de los Faston sacamos un cablecito que realizaremos el puente, tal como os mostraba en un vídeo anterior dedicado al arranque directo del compresor. Entonces, en este punto, como vamos a utilizar voltaje en alterna, os recuerdo que peligro, riesgo eléctrico. Ojo con lo que tocáis y ojo con los terminales. Pues nada, vamos a ver, colocaríamos para el arranque directo, para la comprobación, alimentaríamos el terminal común, que sería el de arriba. Ya digo, a saber cuál es el común, el de trabajo y el de arranque, he dedicado otros vídeos, os remito a ellos para que los miréis, y no tener que alargar innecesariamente este vídeo. La bobina de trabajo la tenemos en el lateral derecho, y la de arranque en el lateral izquierdo. Enfocamos un poco más, para que lo veáis mejor. Conectaremos, pues, la bobina de trabajo, y dejaremos el cable libre para puentear con la bobina de arranque. Y ahora lo que haremos será alimentar el circuito, y ver qué consumo tiene el mismo. Vamos a hacer una primera prueba, y luego echaré la cámara hacia atrás, quitaré el zoom, y veremos el consumo que tiene el compresor. Alimento el circuito. Se oye un pequeño zumbido en el compresor, pero el mismo no arranca, y si medimos su consumo, vemos que está del orden de los 8,63 amperios aproximadamente, ya que todavía no está alimentando la bobina de arranque. En el momento que alimentamos la bobina de arranque, el consumo crece, tal como vemos, pero el compresor no arranca. Por lo tanto, está consumiendo 13 amperios de arranque. El Clipson no los puede soportar, que sería el elemento que tenemos situado aquí al lado derecho. Por lo tanto, con su sistema de arranque normal, el Clipson, con este consumo, se protegería, daría circuito abierto, dejaría de alimentar el común del bobinado del compresor. Ya digo, sería la protección que nosotros oiríamos, el click que salta, abriría esta protección y dejaría de alimentar. En nuestro caso, como estamos alimentando directamente con un cable, tal como habéis visto, el Clipson lo tenemos totalmente anulado, no puede funcionar. Pero ya veis que el consumo es extremadamente elevado, por lo tanto, por muchos intentos de arrancada que demos, lo único que conseguimos es una chispa, pero el compresor no se pone en marcha. Por lo tanto, este compresor está totalmente averiado y ya no tiene posibilidades de poder arrancar el mismo. Si en las medidas de resistencia nos hubiera dado una comparativa más o menos parecida entre las dos bobinas, todavía quedaría un pequeño truco que se puede aplicar o que se puede realizar, que sería el golpear el compresor, no con un destornillador, sino con un mazo de metal, con un martillo grande, para intentar arrancar el mismo. Pero en este caso, ya que hemos realizado medidas de resistencia, vemos que el embobinado está totalmente dañado, por lo tanto, compresor completamente muerto, por mucho golpe que le demos, no vamos a recuperar el mismo, ya que la bobina está seriamente dañada, se ha quemado la misma. Pues nada, espero que os sirva de ayuda a la hora de identificar los problemas con los compresores, que veáis, ya visteis en un vídeo anterior, cómo se podía realizar el arranque directo en un compresor que funcionaba. Habéis acabado de ver ahora el arranque directo en un compresor averiado, uno que no arranca, uno que no funciona, por lo tanto, podéis hacer la comparativa de si vuestro compresor estaría bien o no estaría bien. Pues nada, lo dicho, antes del arranque directo, siempre medidas de resistencia, medidas con el polímetro, en escala de ohmios, y aseguraros, lo primero de todo, en qué estado están las bobinas del compresor. Pues hasta aquí el vídeo, un saludo para todos, suscribiros al canal, dad like si os ha gustado, y nada, que sigáis viendo los vídeos, repara tú mismo.